Hoy vamos en búsqueda del balneario del Ojo del Buey, aquí en Dorado, un muy reconocido lugar lleno de leyendas y de historias interesantes. Para llegar al sitio tenemos que entrar al barrio Mamellal que estamos entrando ahora y seguimos hasta la calle 13, calle 13, eso es bastante fácil de recordar, calle 13 en Mamellal de Dorado. Y en la calle 13 al final podemos encontrar el famoso balneario Ojo del Buey, vemos varios de estos sitios están localizados a través de esta calle principal. Aquí hay uno de ellos que es la terraza de Loli, que pasamos. Una buena ruta de Mamellal para entrar al barrio es llegar aquí por la calle principal hasta el final en esta iglesia donde está el padre y doblar a mano derecha. Esta área se conoce como el área de Kikita, Kikita. Y muy interesante, otro sitio aquí, el Joe's Barbecue, míralo ahí, tremendo sitio para comer. La Poza de Kikita, que es lo que estamos pasando ahora. Muy tranquilo en el día de hoy, normalmente las olas aquí son grandísimas. Y seguimos aquí, hasta que al salir de Kikita lleguemos a la calle 13, que es esta que vemos aquí. Y entramos por ella. Al final de esta calle 13, vemos el Ojo del Buey. Está aquí la entrada para el balneario Ojo del Buey. Bueno, hemos llegado al balneario de Ojo del Buey. Ahí está la entrada. Y entonces aquí estamos los dos protagonistas de este viaje, que es Sergio y Un Servidor. Y vamos a ver cómo salimos en el día de hoy. Aquí hay varios caminos que vamos a coger. Y obviamente vamos a llegar hasta la piedra del Ojo del Buey. Rápidamente nos dimos cuenta de que encontrar la piedra no se le pasa. De hecho, aquí Sergio le pregunta a este señor y él nos indica. Pero obviamente el área es tan grande y hay tantos caminos que más nunca íbamos a encontrarlo. O sí lo íbamos a encontrar, pero iba a tomar mucho tiempo. Así que decidimos elevar el dron para ver desde el cielo cómo se veía esto. Y verdaderamente fue algo espectacular. El Ojo del Buey es un área recreativa frente a una pequeña bahía del pueblo de Dorado. El nombre hace referencia a una roca en forma de la cabeza de un buey, la cual podrás apreciar más tarde en el video. Hay una leyenda que dice que el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí enterró su tesoro en este lugar y que al momento no ha sido encontrado. Además, se dice que en este lugar existen restos de culturas indígenas. Así que ya saben, como buenos vipers, teníamos que buscar. Esta extraordinaria área recreativa de fácil acceso y libre de costo es ideal para caminar, pescar o entrar en contacto con la naturaleza. Recomendamos que lleves buenos zapatos y agua para poder pasar el día. Al llegar, hay una pequeña playa perfecta para darte un chapuzón y refrescarte un poco del calor. En el camino encontrar pequeños bosques, el árbol de uva playera y facilidades con gaseo para el disfrute de todo. Recuerda siempre llevar bolsas de basura y botar todo lo que consumas. No queremos más basura en la playa. Ayúdanos a conservar nuestra vida. A la vez que estamos buscando en el aire por esta piedra, en un momento, buscamos hacia una parte y nos damos cuenta de esta piedra que parece la forma de la cabeza de un buey. Se dice que esta roca, el ojo del buey, localizada en el área que vemos aquí en la playa, es la que guarda celosamente el tesoro abandonado por el pirata Cosecín. Y a todo el que se le acerca le demuestra su furor. El mar se agita amenazadoramente, como indicando al intruso que se aparte de su lado. Leyendas como esta circulan por toda la isla y es sorprendente ver como impresiona a unos y otros. El que encuentre el tesoro, dice la leyenda, tiene que morir. Hasta el presente muchos visitan el área, pero nadie ha encontrado. Posiblemente porque el tesoro es algo diferente. El ojo del buey, en arquitectura naval, es una pequeña ventana, como un tragaluz, de forma avalada o circular. Los ojos del buey son ventanillas hacia afuera y me puso a pensar que a lo mejor en esa ventanilla o cerca de ella estaba el tesoro. Así que empezamos a buscar, de hecho, en inglés, el ojo del buey se traduce como bullseye. Y ya saben que el que encuentra el bullseye, always hits the jackpot. Así que Sergio, con nuevas ínfulas, empezó a buscar y chequear en diferentes áreas a ver qué tesoro íbamos a encontrar nosotros. En este sitio apartado, continuamos la búsqueda, pero no encontramos tesoro material. Encontramos cosas increíbles del mar que había depositado en esa piedra y verdaderamente eso es un tesoro. Pero el tesoro, el oro, la plata de Cofresí, no la encontramos en este viaje. De hecho, a la vez que estamos mirando el área y empezamos ya a retirar, hablando Sergio y yo, después de un día empleado en búsqueda de naturaleza y en búsqueda de tesoro, llegamos a una conclusión, que el tesoro más importante no es el que dejó el pirata en la arena, sino lo que guardamos en nuestro corazón. Así que, como bikers, el compañerismo, la hermandad y el sentido de aventura, el explorar y buscar, eso es verdaderamente un gran tesoro. Y hoy encontramos un tremendo Jackpot. Esperamos que puedas venir aquí al Ojo del Buey en un futuro cercano y puedas explorar y puedas buscar y puedas encontrar tu tesoro también. A la vez que dejamos este gran y precioso sitio detrás, nos vamos con una confianza asegurada de que el futuro es nuestro. ¡Gracias!